Hoy vamos a jugar Players on Battleground Mobile Pero estamos jugando en Solo Contra Squad Edición Y para decirte la verdad Spoiler alert No gané la partida Y no es la primera vez que lo ha hecho en el canal Más lo ha hecho hace dos años En un video que tuvo 58 visitas O 70 no me recuerdo realmente Pero El video si es uno de los mejores videos Que ha hecho en 2018 O sea Mi segundo favorito video que ha hecho en 2018 Y si Si eres nuevo en el canal No se les olvide suscribirte y prender la campanita Ya se que ustedes se están apurriendo Porque cara idiota tiene que decir Oh si eres nuevo en mi canal suscríbete O sea yo no voy a hacer esto Siempre Pero me puedes seguirme en Instagram Snapchat, Twitter Y TikTok Entonces yo me despido Gracias por ver el video Y nos vemos la próxima No me voy a meterme en esa otra casa Porque alguien ya me ganó You know Oh my god Oh my god No me da salgo No me da salgo No me da salgo para defenderme Hey buddy Wait You couldn't just take it in the escopeta bro You couldn't just took the shotgun Okay you know Solo por eso Voy por ti Wait where'd he go Where'd he go Where'd he go Hey bud ¿Dónde te has ido? I just missed a easy shot ¿Dónde vas tú amigo? Alguien aquí está Please pick Stupid Stupid Pick stupid Pick stupid ¿Cómo te gusta Cabrón? Hey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ningún lado A ver Uh oh Hey bud ¿Cómo estás? Pero estoy jugando con puros punts ¿Qué pedo? Uh Me va bien No me han visto He was one tap Que regüenza Oh Pero que estoy diciendo No la zona Y ella No Si ya Si vengo corriendo Yo ya valí Ok buddy Ok Esto funcionará No le afectó a nadie ¡Peroño! ¿Qué estás haciendo amigo? Es esto Es esto Eso es todo amigo Ah Es que lo que pasa es que No estaba preparado Por eso Stupid Oh no Hay interés Oh my god Una escopeta Me salve ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oh wait Hang on Hey buddy Hey buddy Aquí estoy Estamos solos ¿No? Yes sir I suck I suck What? ¿Quieres perderme a mí? Hey buddy Pero que malísimo eres tú Si yo soy el más superior Now say sorry No Fuck you ¿Es que alguien ya se va? Anybody Okay okay We're good Estamos bien Vamos con esta patina Yo solo Solo creen Damn Damn You had a nice ass No Don't make it gay The fuck you say Oh Hey bud Hey 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 Calm down Okay 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 buddy Where'd he go? Oh my god Ya se está yendo No I'm sorry Get the fuck out of my game Salte Just get out Don't leave us two I suck in this game I I'm done Que vergüenza Wait Pero que vergüenza Oh Sería una lástima que yo me metí a permatarte primero ¿Te oyes a somebody? Hey bud Sabes no sabes jugar Ah Prende a disparar Como un inteligente idiota Oh Oh Enemy Oh 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 Sería una lástima que Oh Oh Este Este güey sí sabe jugar ¿Sabes qué? Solo por eso te voy a reportar Está chileando Y Ah ¿Qué están diciendo? We Vamos a decir que está haciendo Warhacks We don't care about him Luego le llevamos idiota Y luego le reputamos Oh Hey bud Oh I'm sorry But how can you kill somebody with that gun huh? How can you kill somebody with that gun huh? I don't get it I don't get it Do me a favor Shut the fuck up Oh Oh Alguien viene Oh no 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 hay nada aquí no hay nada Hang on Encha Entra Ah Dije que entras pero Du nunca tocaste la puerta Estupi Ay Ay Tú también Um, you know what? This is my private property Get out of here Alright Oh, I see him Yes Wait I'm sorry, pero de donde? Oh, okay I got the best gun in the game Game over, game over I got the best gun in the game Sniper Oh, yeah, I'm going to put me Hey, bud No entres No vengas a mi En mi casa que robe Oh, wait ¿Esta es tu casa? I think this is his house Don't enter Don't enter He atrevo Si entras vas a ver He's entering He's entering He's entering Stoop Get the fuck out of my house Just Salte Solo salte Y ahora muere Ok, la última zona va a ser aquí Y aquí Nadie sabe que estoy aquí So, I can just use this And use this Y así se can de la partida Ok ¿Sabes qué? No idea Voy a salir de la casa Y vamos a Meterme a una pelea Que no puedo entrar Y... Oh, I see someone No, no, no Lo siento mucho Lo siento mucho Pero tu amigo Tu amigo Me dijo que lo matara Y es todo La pregunta es ¿Me ha visto? ¿Alguien? Estoy haciendo un video No, en serio Mira Aquí dice Soy el único Número uno No hay dos No hay tres No hay cuatro ¿Sí? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Vamos a dar una vuelta En la cuatrimos Ahorita 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 voy Ahorita Ok Para que le... Oh Un segundo Pero... ¿De dónde me disparó? Uh oh Ya vienen por mí Y no, yo ya salí ¡Stupido! Oh, sí No sabes cuál es el juego Pero... ¿Cuánto naciste? ¿Cuánto? Ah... I'm becoming cringe already Shit Ok, they're all here Oh, I'm sorry Amiga, amiga Discúlpame No quise... No quise desesperarles Solo déjame revivir No, amigo ¡Coño!